Súbela, por favor. La cámara, que no te veo bien. No parece que tengas 16 años. Eso es porque todavía no me conoces. Levántate la camiseta. Sí, es un guión escrito a seis manos, con Aisha Aviana, también productora de la película. Y la película surge del deseo de intentar llevar al cine la inquietud y el desconcierto que yo sentí al ver la obra de Paco, una obra que te retaba como espectador. Y eso ya de por sí es un valor grande que para mí me pareció muy innovador. Pensé mucho en el cine de Alfred Hitchcock, de David Fincher, de Giorgos Lántimos, directores que no nos lo ponen fácil, Mijael Hane, que es Julia Ducornau. Y yo tenía claro que quería hacer esta película, le contacté, pero para mí era muy importante que Paco escribiera el guión con nosotros y que fuera participe al mismo nivel de esa trasvase a lo cinematográfico. La película es la obra de teatro. Termina reflexionando sobre lo mismo, lanzando las mismas preguntas. Y es la adaptación cinematográfica del texto dramático. Sí, yo creo que en definitiva tú en ese sentido has equilibrado muy bien que el peso de la imagen no pierda la fuerza del texto, que para mí era muy importante, que incluso hemos mantenido un gran porcentaje del texto idéntico que tenía la obra. Y eso para mí era muy importante que no se perdiera. Cuando te digo que es la película, es la obra, es porque aunque haya más personajes y haya más tramas, son las tramas de la obra, pero que se hablan en la obra, pero no se ven. Entonces el personaje de Eva Llorack está en la obra. Lo que pasa es que es un personaje ausente. Se habla de él. No es que se haya inventado para la película. Lo que pasa es que esas tramas de las que se nombran en la obra de teatro, pero no aparecen porque la obra de teatro sucede en un solo lugar, en un solo día, y tiene solo una acción narrativa. Quiero decir, no hay subtramas, no aparecen otros personajes, pero sí se habla de ello, pero no aparecen. Entonces la película lo que aparece es aquello que se nombra en la obra de teatro, pero que no aparece en la obra de teatro, pero que sí se nombra, que sí existe. Yo nunca tuve miedo a la hora de meternos en una realidad terrorífica casi de la mano de los personajes. Teníamos que estar ahí lo más cerca posible, porque para mí Internet nos ha cambiado la vida para mal. Tenemos relaciones vacías, somos adictos a los algoritmos. A día de hoy cualquier menor es presa de cualquier agresor en la red, que es un campo salvaje, y yo quería hablar de ello y partir de ese acto concreto para hablar de algo mucho más abstracto, que es los secretos oscuros, que nuestros monstruos interiores, que en ocasiones pueden ser algo muy naif, y en otras ocasiones pueden destrozar la vida de una persona. Como nos hacíamos muchas preguntas escribiendo el guión, o sea, ¿podemos llevarnos alguna vez algún secreto a la tumba? Algo que no hayamos compartido ni siquiera con nuestra familia, ni con nuestra pareja. Ese carácter desconocido era muy importante y para mí, ya desde la puesta en escena como director, era igual. Yo no quería hacer un thriller al uso, quería que el espectador saliera incomodado y con cierto carácter perverso, incluso como el cine de David Fincher, que a mí tanto me ha hecho hacerme preguntas. En cualquier caso, yo no he escribido el texto para demonizar Internet. A lo mejor he conseguido lo contrario. No digo que no, pero en realidad el texto tampoco demoniza Internet. O sea, lo que sucede a través de Internet ha sucedido siempre a través de otra manera y sucederá cuando aparezcan otros medios. Es decir, Internet solo es una carretera nueva, un tipo de autovía por el que se llega antes a los sitios o conectas más rápido con otras ciudades y con otras personas. Con lo cual, lo que se ha hecho toda la vida, pues de repente ahora se hace por Internet. Pero no creo que Internet sea el peligro. El peligro es el ser humano. Esto es como lo de siempre. O sea, no sé, el tabaco no es el peligro ni el alcohol. Es que tú te pimples dos litros de whisky todos los días. Pero la película no está hablando mal del alcohol. Es que esas personas, como Díaz de Vino y Rosas, pues no hablan mal del alcohol. Hablan de... Pasa que esas personas son alcohólicos. Del uso. Del uso, igual que de la comida basura. Si te comes todos los días McDonald's para desayunar, para comer y para cenar, pues estás acabado. Pero McDonald's, pues tampoco tiene nada de malo. Lo que pasa es que eres tú que de repente, pues que te enganchas. Entonces, pues no hay que demonizar tampoco. Yo creo Internet. Y creo que la película tampoco lo hace, aunque creo que pueda haber personas que puedan salir pensando que sí. Pero ese es su propio juicio. Es el juicio de esa persona que hace sobre esto. Porque Internet es solo una vía más que también se puede utilizar de una forma muy positiva para muchas cosas. No se suele hablar porque la película también habla de los tabús. Si son necesarios. Si a día de hoy guardar las cosas es necesario, se pueden hablar de ellas. Es como a día de hoy, pues venimos de Cannes de ver una película fantástica como es Criatura de Elena Martín sobre la sexualidad de los menores. Ese es un tema que nunca ha aparecido en el cine. Y creo que me parece un ejercicio muy arriesgado. Esta película pretendía también poner sobre la mesa temas que normalmente no se suelen hablar. y muchas veces cuando nos cruzamos con alguien por la calle o nuestro entorno nos esconden cosas. Y a mí me parece ya de por sí algo lo suficientemente potente como para armar una película alrededor de todo ello. Sí, la peli habla de eso. De lo que no socializamos. Y por ejemplo la sexualidad de los menores es el último tabú. O sea, nosotros todos hemos sido menores. Y todos sabemos que hemos tenido impulsos sexuales de pequeños. pero luego cuando somos adultos los negamos y no queremos hablar de porque creemos que el menor es otro. El menor fuiste tú. Tú puedes hablar del otro menor porque tú también fuiste menor y sabes lo que ocurrió. Sin embargo no hablamos, no tocamos esos temas sobre los impulsos sexuales de los menores y que hay sexualidad en los menores. Entonces me parece que la película no va de esto pero sí va de los tabúes. De aquello de lo que no solemos hablar ni en la mesa de la comida cuando estamos comiendo con nuestros padres ni en el colegio ni en clase ni siquiera en la televisión. Por eso yo creo que el cine y el teatro son los últimos espacios para que tenemos libertad para reflexionar sobre estas cosas de las que no se habla de las que no se puede hablar en ningún ámbito. Sí, por supuesto. El circuito de Avicine Lanz and the Road está haciendo una labor muy necesaria para que todos los títulos de cine español puedan llegar a la España vaciada, a determinadas ciudades que tienen cines más de restreno y sobre todo para eso hacemos cine para que la vea el mayor público posible y creo que no hay mayor felicidad para un creador que su obra sea compartida con el mayor público posible y precisamente para que muchas veces las reflexiones no vengan desde las grandes urbes, vengan también desde todos los rincones de España que van a enriquecer muchísimo más el juicio y la crítica a un proyecto cultural. Súbela, por favor. La cámara, no te veo bien. No parece que tengas 16 años. Eso es porque todavía no me conoces. Levántate la camiseta. Lo que más me dolería es que te llevaras una impresión equivocada de mí. Hátamelo. Zapato, digo. Hátamelo.